Manarín y Feria Cruz Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer porque hace ya mucho tiempo que te borraré mi mente y no me acuerdo de ti pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé me cuida, me cuido, me besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme diciendo respeto nunca mi amor he perdido el tiempo pensando creyendo las falsas promesas que hacía ojalá puedas hacerle tu feliz y así no tendrá que sufrir la decepción de yo tu folie Dile a tu nuevo querer que no hay nada que temer porque hace ya mucho tiempo que te borraré mi mente y no me acuerdo de ti pues toda mi atención la tengo puesta en alguien que lo merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé me cuida, me cuido, me besa, le beso, compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor he perdido el tiempo pensando creyendo las falsas promesas que hacía ojalá puedas hacerle tu feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí me cuida, me cuida, me cuida, me cuida, me cuida